...lo que pasa en los distintos barrios. ...noche a las 4 de la mañana, que me robaron el medidor. Ahí hice todos los reclamos, me venía a nuestra esquina. Hice todos los reclamos a el agua. Pago 15.000 pesos por mes. Nos piden que cuidemos el agua. Diciendo que a las menos cuarto de la tarde no han venido. Mi dirección es PASCO 3.702, pero esto es por calle Constitución 1890. También está mi casa. Ahí estamos. Sigue saliendo el agua, ¿eh? Sí. Hasta que no vaya alguien de Agua Santa Pesina se va a producir esta pérdida. Bueno, hay más reclamos en el loti de la gente, en este caso, que tiene que ver con restos de poda que no pasaron a recolectarnos. Sí, no, esto es. ¿De las podas? Está el sesenteno, perdón, son azuros. Fueron, podaron, está bien, correspondía, pero quedó todo ahí. Faltó la recolección. Pasamos a otro, ¿eh? Que tiene que ver, mira, justamente se lanza un flambo. Así empieza el recorrido, vereda impar de Mendoza, entre San Martín y Sarmiento. Hace más de un año. Esto es obra de las empresas Aguas y Epe, que rompieron mil veces, arreglaron mil veces, y nunca más volvieron a hacer la vereda como se debe. Hay un montón. Hay un montón de seguridad en el centro. Porque para mantener una tumba, te cobran. Para todo te cobran. Por otra vez el reclamo de que la piedad, eh, abandono. Más allá del robo y que a veces es tan grande el predio que cuesta para los empleados controlarlo. Esto tiene que ver con otra situación, la falta de mantenimiento en el cementerio. El próximo martes a las 19.30.